Hola, soy Mario Ruffer, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana y junto con la doctora Valeria Ñon de la UGA-ONICET. Hemos propuesto para CLACSO este curso denominado Crítica Post-Decolonial, Debates en el Diálogo Sur-Sur. El programa se compone de tres ejes fundamentales. El primero, llamado Discusiones Formativas. El segundo lo hemos denominado Problemas. Y el tercero lo hemos denominado Categorías. Todos los tres ejes están amparados en la noción de discutir desde el diálogo sur-sur, que tiene que ver con posiciones, lecturas que abrevan en posiciones y lugares de enunciación constituidos desde el sur global. Constituidos epistemológicos y políticamente desde el sur global. Asia, África y América Latina. En tanto, discusiones formativas. Vamos a trabajar sobre las nociones de lo colonial, lo poscolonial y lo decolonial. Básicamente intentando abrevar un poco en cuáles son los nudos problemáticos que cada una de esas discusiones plantean y que a veces parecen transparentes y no lo son tanto. Vamos a trabajar un poco sobre esas sutilezas en términos de intentar abrevar en su articulación política. Sobre los problemas, hemos dividido en cuatro problemas fundamentales. Voces, representación, género e identidad. Voces, intentamos trabajar desde lecturas de autoras y autores latinoamericanos, africanos. El problema de la pregunta ya planteada por Gayatri Spiva, que en su clásico texto puede el subalterno hablar, intentando deslocar esa pregunta hacia otro lugar. Más bien, hacia de qué forma hablan los subalternos, bajo qué condiciones de enunciación y bajo qué condiciones de escucha. En el caso de la representación trabajamos un poco el problema ético, epistemológico y político que implica representar a los otros en las disciplinas y vamos a trabajar con varios textos que se han planteado esa cuestión política y también metodológica. En el caso de género e identidad, que es un problema enorme, intentamos trabajar de qué forma género e identidad son una lente para mirar cómo se constituyen las subjetividades en el sur-sur críticamente. En términos de categorías, vamos a trabajar básicamente con la categoría de Estado-Nación como categoría e identidad, intentando ser críticos en ese sentido y viendo cómo se producen subjetividades y otredades en el Estado-Nación poscolonial y de qué forma la colonialidad del poder opera también en esa construcción de otredades. Y a partir de ahí discutir nuevamente de qué forma la raza y el problema de la racialización están impregnando la construcción de subjetividades en nuestras latitudes y de qué forma, a su vez, son desbordadas por propuestas comunitarias, políticas, que evidentemente no pueden ser nunca acechadas por las articulaciones hegemónicas. Finalmente diría que todo el programa está atravesado por algunos textos que disparan discusiones en todas las unidades y que son textos del campo más amplio, digamos, de la literatura, la narrativa, la poética, el cuento y las imágenes. Un poco también criticando la partición de las sensibilidades con la que se opera desde los lentes eurocentrados. Y bueno, espero que les pueda interesar como propuesta y eso.